Música Félico y tenebroso equipo que cargo yo Un ruidazo se oye de radios por donde voy Por hacer ir a piadas de la marca escorpión Armas que no te ni los guachos navego yo Si me miras el muertito te vas a notar Tengo corte y un buen estilo muy peculiar Hay un rancho que está muy lejos de la ciudad Gente como la sangre fina y va a sellar Mi mente siempre es serena con los vidrios bien oscuros Mi gente viste de tinto a la orden soy veintiuno Jesús Música Si nos miras bien equipados Debes saber Que los fierros los navegamos Para proteger Los estados de contra La radiación es que Música No permite ni los tolera nuestro carnet Música Señorones que son la mera punta del tren Música En un rancho me designaron para cuidar Música Este barco que tripulamos soy capitán Música Y tú hasta el rodeo Música 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 Música